Además, mira, te dejamos la mejor cama del cuarto. Cambia esa cara, Teo. A ver, a ver. Nosotros vas a estar mucho mejor que con los demás. Pues ya es hora de repartir. ¿Cien para ti? ¿Cien para ti? Y ¿Cien para mí? ¿Qué? ¿Por qué me haces esto a mí? Pues por el cambio del cuarto, Teo. Este es un genio. Le sacó a Giovanni 300 pesos solo por cambiarnos de cuarto. ¿Cobraste por soportarme? Bueno, Teo, no es que haya cobrado por soportarte, sino simplemente como no tengo dinero, pues fue una manera fácil de ganarlo. A mí me viene bien. A mí también, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Yo no lo quiero. Mira, Teo, si te vas a mal viajar porque supuestamente no te soportamos, esa es tu bronca, ¿eh? Porque así no es la cosa. No, no, no es ningún mal viaje. Simplemente yo no lo necesito y ustedes sí. Chido. Sí. Bueno, pues Michi y Michi. Ya no hay. Oiga, ¿no tienen hambre? Pues más o menos. ¿De qué te gustan los anchoces, Nico? De atún o de huevo, de lo que hayan, ¿no? ¿A ti, Teo? No, no, gracias. Yo no quiero nada. A mí no me gustan los anchoces. Ay, esquina pretente. Ciento cincuenta. Ciento cincuenta.